Cumbia, cumbia, la reserva La noche comienza y no quiero estar sola Con amigas voy a salir Bueno, aquí estamos, en otro bloque de Un Buen Día ¿Me puedo levantar? Porque parece que estoy sellado en la banqueta, ¿no? Sí Eh, parece que le... Oye, estamos solos y me senté acá y dije, se van todos al león La gotita, la cruz Me quedo acá, me quedo acá Bueno, vamos a algunos mensajes de la gente Pero acordate, ahora mismo, ya Al primero que llame al... 3, 6, 2, 4, 7, 4, 7, 9, 1, 9, señor Justamente... Ah, bueno, me sé que te señalé, perdón ¿Estás bien? Perdón, sí, ya estoy ¿Estás bien, está bien? ¿Cómo se dice? Salud Salud Salud, en el segundo Dinero Y en el tercero Amor Solo dos estuve yo O sea, el amor está antes que... Perdón, el dinero está antes que el amor Salud primero Sí Dinero y amor, sí Sí, más vale No será No será que estamos intercambiando el valor Están los valores No será que estamos banalizando el salud Salud Amor y dinero, ¿no es? Salud, amor y dinero No, salud, dinero, amor Yo tenía entendido, ¿eh? No, no, es como dice Ceci Para mí es dinero primero O sea, ¿es más importante el dinero que el amor para ustedes? Nada, nada, digo, no sé Es el dicho No, la canción dice así Tres cosas hay en la vida Salud, dinero y amor Raro igual, ¿eh? Bueno, por eso la esencia se está perdiendo Los valores están tergiversados Para mí es salud Para mí es amor, salud y dinero ¿Salud? Te deseo salud Te deseo salud Te deseo que tengas amor y te deseo que tengas dinero Sí Ahí está Bueno, eso es lo Bueno Vamos de nuevo Vamos de nuevo Nos colgamos con todo No, hoy tenemos dos caras tan alegría que se van a ir Y el que quiere participar siempre Que quiere llevárselas Tiene que llamar al número 3624-747919 Y nos contás, llamándonos ¿Cuáles son los precios que hay en tu despensa? Que vos decís Yo compro acá en la despensa de fulano Nos decís el nombre, dónde está Porque me sale más barato que en tal lugar Nos decís el precio más o menos de lo que estás manejando Qué es lo que vas a comprar Entonces, como decía ayer más temprano Pasamos el dato para que nos podamos acercar Y por supuesto, paguemos un poquitito menos Que estas grandes cadenas de supermercados Nos vienen acostando el bolsillo, ¿eh? Ya, ya Al primero que llame Al primero que llame Ya tenemos la chance de jugar por la primer canasta Sí, señor Que la tenemos aquí en nuestra mesita Así que al primero Ya, ahora mismo, llamame Nosotros vamos a comunicar con vos Y obviamente salís al aire Ya, ya, ya Tenemos mensajes Y después nos metemos con la noticia de la Chechu Arrancamos locos, como dije yo Y la gente se habrá sumado, por supuesto, a nuestra locura A ver, señor director, las placas, por favor Mensajito de la gente Vamos a mirar, a ver, a ver Hay gente que está viendo este programa Pero por su pollo Hay gente que mira Un Buen Día Eso dice que no Ahí está Ahí está Ana María Aguilar de Quintilipi Dice, hola, ¿cómo están? Los veo todos los días Y quiero participar de los sorteos Besos y felicidades Así que si querés participar, Ana María Llámanos Ana María Aguilar Llama por teléfono ahora mismo Llámanos Ya mismo, dale Graciela de La Pachito dice Un buen día Qué lindo está su programa Muy lindo estuvo su festejo el viernes Saludos Muy bien Muy bien Impecable A ver, ¿quién más? Doris que vino, estuvo presente Doris se levantó a las 4 de la mañana Tomó el alcohol Y se vino a ver justamente todo nuestro festejo Doris dice Buen día chicos Muchas gracias por su atención Muchos éxitos Y les cuento que hoy es B. Cumpleaños B. Cumpleaños Que lo cumple a Feliz Que lo cumple a Feliz Que lo cumple a Dorita Que lo cumple a Feliz Buen día Viste qué complicado que es cuando el nombre te queda corto para el... Le vas estirando, ¿no? Dorita Dori Dori Dorisita Niadora En vez de decirle Doña, decir Niadora Claro Se te complica, ¿no? En mi caso es Ariel Entonces todos los años era Ariel Arielito Arielito No me llamo Ariel Me llamo Ariel nomás Arielito Ariel Arielito Tiene que ser un nombre en tres sílabas, ¿viste? Claro, tiene que ser Por eso pongamos Roberto en otros hijos No le pongamos más nombres cortos, chicos Porque tiene que ser Roberto, queda bien Hugo Nelson, queda bien Pero Hugo, ponele Hugo Mía Gatito No ¿Cómo decir Mía? Que es más corto ¿Cómo decís Mía? Mía Mía Mita Es así Chicos, ya está, ya está Ya, ya tenemos Ya tenemos La primera llamada Ya la tenemos en instantes al aire Vamos a jugar ya por la primera canasta de la media Está explotando el teléfono No para la gente de llamar Así que ya está Ya la tenemos Aguardate en el segundo bloque Te pido que me llames de nuevo Así que ya no llames Se vendió Llámame Bueno Vendido Vendido en Ahí está Como el programa de la noche ese, ¿viste? El de la señora He dicho Caso cerrado Bueno Uy, perdón Teléfono Era el mío, era el mío Sí El de la señora